Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Sigue la polémica generada por el equipo de fútbol Patriotas que demandó a la América de Cali por la presunta irregularidad en la inscripción de un jugador. El arquero Juan Diego Jaramillo estuvo en el banco de suplentes durante el partido del 11 de octubre, que ganaron los Escarlatas 3-0 frente a Patriotas. El conjunto boyacense insiste en que los tres puntos de ese encuentro le corresponden, ya que el futbolista no debió ser inscrito a última hora. La comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol está de acuerdo con el reclamo de Patriotas, pero la última palabra la tiene la Di Mayor. Una situación que aparentemente dejaría a la América por fuera de la disputa de las finales de la liga. Sin embargo, el equipo de la capital del Valle argumentó que la Di Mayor aprobó la inscripción de su jugador y no debería modificarse el resultado. Aunque Patriotas llevará este caso hasta el TAS, tribunal de arbitraje deportivo que rige en el mundo, América se prepara para recibir mañana al Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. Los Diablos Rojos para este compromiso que se disputará a las 8 de la noche no contarán con Rafael Carrascal y Juan Pablo Segovia por estar suspendidos. Los Diablos Rojos